La intervención de la ciudadanía y la oportuna respuesta de las autoridades permitieron frustrar este atraco a una sucursal bancaria en la localidad ribereña, que ha sido una de las más afectadas en los últimos meses por asaltos a entidades financieras en el departamento de Santander y la región del Magdalena Medio. Los asaltantes fueron neutralizados y capturados por la policía del Magdalena Medio, que dejó a disposición de las autoridades competentes a estos delincuentes que pretendían llevarse una millonaria suma de dinero de un banco de Puerto Wilches. Después de una reacción rápida de nuestras unidades, de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, se logra la captura de dos delincuentes, delincuentes que momentos antes habían cometido un hurto, en la entidad bancaria Banco Bogotá, mediante la modalidad de taquillazo. A estas personas se les incautan dos armas de fuego tipo revólver, una motocicleta inmovilizada y se recupera el dinero producto del hecho ilícito. Brindamos un trabajo articulado para garantizar la seguridad de nuestro territorio. Un resultado positivo, inmediato, que muestra la capacidad de reacción de nuestra Policía Nacional en Magdalena Medio, puntualmente en Puerto Wilches, que logra establecer de forma inmediata la captura de estos dos individuos. Y invitamos a la comunidad a que sigamos apoyando a nuestra fuerza pública con la información. Por lo menos dos millonarios robos han sido consumados en Puerto Wilches, pero este último fue frustrado gracias a la intervención de la comunidad y las autoridades.